hola mis queridos amigos somos de las criptomonedas y de los ojos nft como están en los historiales les saluda y les traigo este nuevo bot de telegram llamado fish el cual es súper nuevito amigos aún no hay mucha gente y debemos aprovecharlo ya que este tipo de bots son lo que debemos aprovechar entrar temprano generar más token y ganar más hidrot más dinero gratis amigos así que amigos el bot es súper sencillito les voy a dejar el link en la descripción del vídeo como también en el primer comentario fijado para que puedan aprovechar este nuevo bot llamado fish lo único que debes hacer aquí es venir acá y darle clic acá y como ven ya va a empezar a minar los tokens fish que nos dan súper poquito amigos o sea que eso nos da una buena señal de que cada token va a valer muchísimo dinero ya que por lo general los que los proyectos que dan muchos tokens valen miseria tienen un precio muy bajo de 0.00001 centavos pero este tipo de proyectos los que dan pocas monedas suelen ser bastante buenas ahora otra opción que tenemos es la parte de tareas que puede hacer para ganar más moneda más fish coin aquí por hacer tareas vamos a ganar 10 15 15 al principio yo pensé que eran 10 mil monedas pero como ven 10 3,40 si eran 30 sí pero es sólo decimales así que por completar las tareas vamos a estar ganando más fish coin en el apartado amigos creo que no tengo ninguno no no tengo ninguno y en la parte de métricas tengo 0 referidos vamos a ver 0 referidos estos es el top esta persona que se llama fernando tiene 145 referidos vamos a ver estos tienen 6 5 y así sucesivamente en este apartado en donde dice stake podemos stackear por lo visto tom y vamos a recibir un 360 por ciento de api prácticamente va a ser como casi un por ciento sobre nuestra inversión supongamos que esta queda no sé 100 dólares de tom y vas a estar ganando un dólar diario por stackear creo algo aproximado algo así y aquí vamos a poder climear las reguas también tenemos el apartado del booster de busteo este apartado la verdad no entiendo muy bien la verdad no entiendo muy bien al darle al darle a bui boss me dice que usd balance insuficiente o sea que supongo yo que debemos tener un usd en nuestra wallet de tom y así vamos a poder comprar el busteo que nos va a dar un 300 por ciento de poder de minado nos van a dar 48 horas gratuita y después nos van a dar por 30 días un 300 por ciento de ganancia así que para los que quieran invertir e intenten tener un usdt en su wallet y tratar de comprar aquí recuerden conectar la tom wallet aquí como ven yo tengo donde conectado mi tom wallet si quisiera stackear stackearía mi tom pero solo tengo uno así que estaría ganando como un centavo diario algo así así que no rinde mucho para mí pero si tienes muchos tom podría servir así que no hay mucho más que explicar cualquier actualización que vaya teniendo la este bot voy a estar trayéndoles al canal así que pueden suscribirse si tienen alguna duda también pueden comentar y si les gustó el vídeo también pueden dejar su like así que nos vemos hasta la próxima bye bye